Se realizó en la Sala Ashland del Edificio Central la firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad de Guanajuato y la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, ACE. El director de la asociación, Dr. Manuel Reyes Cortés, dijo. Tenemos que buscar los medios para tener cada vez más y más pecados en esa área. Qué bueno que tenemos algunos pecados en la Universidad de Guanajuato. El rector general, Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, comentó. Este momento de la asociación del convenio, desde el punto de vista, nos convoca a la propia, a la análisis y trascendencia de la universidad toda, de su historia y de su misión. Esta universidad, aunque fue sus orígenes, ha hablado de la patria jesuita, en un tiempo tuvo que cerrar sus estudios, sus servicios, en el tiempo de la independencia. Cuando se reabre, no era la universidad, desde luego no era el colegio, cuando se reabre, comienzan sus estudios en el superior y justamente una de las disciplinas fue la vinculada con la ciencia de la tierra, con la ciencia. Estamos hablando entonces de los orígenes, de los estudios superiores de lo que hoy es la universidad. Para finalizar el evento, se tomó la fotografía del recuerdo. ¡Gracias!